En la delegación de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, autoridades de salud, de bomberos, Cruz Roja, Tránsito, Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Pérez Celedón se reunieron para ver detalles de cara a la actividad más importante de diciembre en el Valle del General. Activamente el tiempo se va pero rapidísimo, aquí hay una bendición, aquí lo que es Pérez Celedón, hay una excelente integración entre los actores sociales, lo que es Municipalidad, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, por supuesto, pues para ir preparando de una vez para que salga de la mejor manera lo que van a ser los eventos próximos a lo que es la llegada de la Navidad. La idea es tener todos los detalles cubiertos en el menor tiempo posible. Las opiniones de las diversas autoridades se suman para tener una organización de alto nivel para beneficio de los participantes y de los miles de espectadores que se acercan a las actividades que comienzan desde el primero de diciembre. Para que cuanto antes tengamos todos los diferentes detalles, estos talleres, un día como hoy, esta sesión de trabajo, pues hay toda una retroalimentación por parte de los señores cuerpos de seguridad, observaciones que nos hace Cruz Roja, observaciones que nos hace bomberos, observaciones que nos hace tránsito, observaciones que nos hacen la gente de transporte público que tiene que ver con el tema de lo que es el servicio de autobuses, los taxis rojos y todos esos detalles que son importantes de cubrir para tener entre más ediciones tengamos mayor comodidad y también seguridad de la población. Para el nuevo jefe cantonal de la Fuerza Pública, la unión que existe en Pérez Celedón es muy importante. Sí, correcto, la segunda que realizamos en lo que estoy acá, un mes más o menos, y créanme que me tiene bastante impresionado de ver la buena organización que se mantiene aquí, empezando por la municipalidad como gobierno local y se unen los demás cuerpos de seguridad del cantón. El tope para este 2018 tendrá una variación mínima, pues saldrá del antiguo plantel municipal. Allá por la regional del Ministerio de Educación Pública, de ahí endereza todo el recorrido hasta el parque central y ya luego toma por detrás de la catedral y se dirige hacia la Feria del Agricultor, que es el punto de encuentro, la recepción. Y para el cierre de año, en la actividad que desempeceta, tendrán la participación de un artista internacional. Ya tenemos dos artistas nacionales, que es Eric León y Marfil, y pues tendremos la presencia acá en el cantón de Joseph Fonseca, que es el cantante de caballito de palo, así que yo creo que va a ser toda una bonita experiencia y pues contar con alguien de índole internacional y pues gracias a la organización que ha hecho posible también la traída de este artista internacional y que hemos podido gestionar. Las actividades de Luces del Valle 2018 comienzan el 1 de diciembre con la iluminación del árbol de Navidad en el Parque de San Isidro del General. ¡Gracias!